¿Qué es la detención de la autoridad judicial? A efecto de determinar un eventual contagio y también se ordenó judicialmente el aislamiento de esas personas y de su grupo conviviente, por lo cual las mismas quedarán o deberán quedar a su resguardo en sus domicilios sin poder salir cumpliendo ese aislamiento, esa cuarentena mejor dicho, dispuesta por el juez de la causa. ¿Esto bajo vigilancia policial o alguna vigilancia para que se cumpla? Exactamente. A raíz de los pedidos que se hicieron desde esta fiscalía, la justicia ordenó estas medidas, en cada caso en particular de las personas que estarían sospechadas de haber participado en la supuesta fiesta que se habría llevado a cabo el fin de semana pasado, y por eso caso a caso va resolviendo la admisión o no de estos pedidos que se vienen formulando desde el Ministerio Público. Por lo cual, si bien no están detenidos, a quien sea destinatario de estas medidas van a tener que cumplir el aislamiento y la cuarentena en sus hogares. Y la comisaría de ese domicilio está comunicada de tal decisión, por lo cual sabe sobre quién pesa estas medidas de aislamiento. Y si llegara a violarla, estaría violando una orden judicial, motivo por el cual eventualmente se iniciaría otra actuación judicial. ¿Y tendría una pena mayor que alguna? Seguramente que sí. En torno de rostro, le consulto. Me habla de personas sospechadas. ¿Estas sospechas van a ver en los videos que se han hecho, si hubo un reconocimiento o de declaraciones de algún eventual asistente a esa fiesta? Mire, a raíz de los diferentes medios de investigación que estamos teniendo, se ha podido establecer el rostro o de quién serían algunos de los rostros filmados en estas grabaciones que fueron viralizadas. Entonces, paso a paso, una vez reconocido provisoriamente el quién, se va avanzando en cada situación en particular y solicitando las medidas judiciales de hisopado y cuarentena, concretamente destinadas hacia alguien. Aprovecho la oportunidad para decirle que todo lo que tiene que ver con la regulación de los eventos sociales y familiares está regulada en el decreto provincial que lo dictó recientemente el gobierno de la provincia de Corrientes. Entonces, es el 790 del 25 de mayo del 2020. Ahí está regulada una serie de restricciones y de flexibilizaciones que hasta hoy están vigentes. Y esa regulación, por ejemplo, establece en su artículo, creo que 6, quiénes pueden ingresar a la provincia de Corrientes que provengan de, por el puente general del grano. Y es realmente limitado las situaciones de ingresos que permiten. Así como eso, también está regulado cómo se establecen o pueden desarrollarse estas reuniones o encuentros sociales, con distanciamiento y con cupos de personas hasta 10 y los horarios. Por eso, lo que estamos haciendo y realmente se está trabajando mucho con la policía de la provincia de Corrientes, que en todo momento estuvo ocupándose de la cuestión y también con la municipalidad, es velar por el cumplimiento de estas normas. La situación está regulada y es lo que tenemos que cumplir. Son medidas que están destinadas para la protección de todos nosotros. Donde se incumple una de estas. Se genera un riesgo que a su vez, a su vez, genera, valga la redundancia, un montón de esfuerzo hacia los organismos sanitarios y las fuerzas del orden que tienen que tratar de velar por el cumplimiento de estas medidas sanitarias.